hola a todos bienvenidos a un nuevo video en este super bueno que me llegaron ahí abajito en el título de este video ya saben de lo que se trata bueno chicos este video para mí es como maquillándome con esta paleta 2.0 porque bueno les cuento Elisa de Beecuration es la primer paleta que yo compré o sea yo 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 compré con mi dinero con el buen sur de mi frente esta fue la primer paleta que yo compré y para los nuevos yo sé que hay bastantitos nuevos chicos yo soy fan, 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 número uno de Frozen yo amo Frozen yo sé que me pueden decir es nueva para niños y todos pero a mí no me importa a mí no me importa yo amo amo Frozen entonces cuando esta paleta salió y que hicieron como que el marketing así no 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 como que o sea que van a sacar paletas de las princesas esta fue la primera que fue Elsa no dice Frozen en sí pero es el este tiene un tin como así moraditos y no sé como nieve como esta hacha de nieve y dice Elsa entonces no sé si ustedes logran ver esa lámpara que está allá es de Frozen es de Frozen esa tengo también un dispensador de jabón que no tiene jabón porque eso solo tengo un hola acá tengo un gorrito también de mi cumpleaños que mi hermana compró el gorrito general de Frozen no tengo más cosas de Frozen chicos uno porque acá en Nicaragua no sé si solo en Nicaragua pero son carísimos son súper caros y dos vienen muchos solo para niños si yo creo que yo quiero zapatos porque vienen ya me llegó entre otras cosas y no sé si te deja un beso y solo me da nada y me da nada al favor por los videos yo me gusta qué por qué pero bueno no importa poco a poco voy a ir integrando mis cositas de cosas esa es mi princesa favorita de Disney porque siento que a pesar de su inseguridad de todo lo que ella ye se sentía nunca necesitó un hombre para salir adelante Bueno, después de haber dicho que está larga esta introducción, vamos a empezar Chicos, ahora súper hiper mega recontra más cerca Les cuento que empecé a hablarme cuando yo empecé a hablar de Frozen Como que se me olvida lo demás Les iba a contar que cuando yo compré esta paleta Creo que iba a ser el segundo video del canal Imagínense, o sea, cuando salió, recién salió Que cuando llegó a Nicaragua yo salí corriendo Recuerdo que esta paleta se vino súper súper rápido después del lanzamiento Creo que como una semana después Y yo inmediatamente la compré Y me puse a grabar un video Pero ese video nunca llegó al canal Lo perdí Se me dañó la memoria y nunca llegó al canal Así que esto va a ser como un maquillándome con mi primer paleta Y va a ser Elsa Beauty Creation 2.0 Pero solo 2.0 para mí porque yo nunca la vieron Ni los que están desde inicio menos los de ahora Entonces, así Ahora sí, voy a empezar Me puse este tape Así No sé todavía lo que voy a hacer porque Así soy yo Pero voy a ponerme el corrector de prebase Se me había olvidado Voy a hacerlo rapidito Ahora Voy a empezar con un cafecito Que no es tan tan claro Pero ese va a ser el primero que voy a usar Esta paleta no tiene nombre Creo que ninguna de las princesas De las paletas de princesas Tiene Nombre las Las sombras Solo Voy a ir poniendo aquí Creo que está muy oscura Voy a poner una Más clarita Que es esta Porque esa está demasiado oscura Y se difumina Chicas Chicos En general Yo Como Desde esta paleta He comprado Varias de Beauty Creation Les puedo decir Que la fórmula Ha mejorado Bastante Le he incorporado Ya más O sea Ya no solo satinadas Sino que metálicas Así Super metálicas Y eso Pero Este era Era un sombra Bastante Bastante decente Mira Se difumina Súper rápido Ahora este lado Voy a poner Un toquecito De las que puse Aquí Para que Para emparejada Ahora voy a poner Una sombra Café Pero una cosita De nada Que esta café Oscura Que esta café oscura Bastante Pero solo Para oscurecer Un poquito Solo tocarla Y listo Ahora voy a tomar Esta sombra Azul Que es un azul mate Me quiero hacer Como El rice Pero es que Es que ese café Estaba Muy oscura Siempre me gusta Tocar Y depositar Color Porque prefiero Construir Que arreglar Solo Para nosotros Lo Y listo Ahora Con una brochita Planita Voy a ponerme Otra vez Corrector En el centro Aquí ya no me lo paso Porque ya tengo Residuo De pigmento Y no quiero Llenar La brochita Del corrector Tomo Poquitito Ahora quiero poner Esta sombra Que se me hace Súper bonita Que no sé Cómo la está retratando Pero acá se mira Morada Pero No sé cómo No sé cómo Explicarlo Como un morado Que tiene bastante Azul Porque acá Tenemos otra morada Pero No sé cómo Estoy retratando Pero Esta es una satinada Chicos No es Una metálica Acá En esta paleta No había Metálicos En sí Solo Era Satinado Ahora Con el azul Mate Voy a Hacer los bordecitos Acá Ahora con una brochita Así Bordita Para difuminar Pero Más chiquitita Voy a tomar El cafecito Más claro Y voy a difuminar Los bordecitos Acá Y aquí está Voy a aplicar Mi maquillaje Al rostro Quiero que la vean Que la pigmentación Sigue súper bien Y todo Y eso me alegra muchísimo Voy a hacerme el maquillaje Para que ustedes vean Estoy feliz chicos Porque Pensé que Ya con tan Chicos Tenía como Así Por decirlo Como unos dos años Aproximadamente Que no usaba Esa paleta Antes la usaba muchísimo Muchísimo Pero Después Con otras cosas Y ustedes saben La dejé de usar muchísimo Entonces Yo dije Ah Esa paleta Tal vez ya ni me debe servir Pero Aquí está Obviamente Me hice un maquillaje Totalmente diferente De la primera vez Que lo probé Pero La verdad Me gustó No sé por qué Yo no soy Ni de azules Ni de verdes Ni de nada de eso Pero últimamente Como que el azul Me llama Me dice No hay más No hay más No hay más Pero chicos Me la siento Como muy mate Porque esa satinada Era una satinada Un satín Con poca perla No muy reflectiva Entonces Me voy a poner Un poquito de glitter Aquí Azul Para que brille Ahora sí chicos Ya brille 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 Le puse glitter Solo que el glitter No está Suficientemente azul Pero Ahora sí Le puse un poquito Acá abajito También Aquí está Voy a ser un poquito Barata Porque siento Que ya he pasado Demasiado Muy Así que Bueno chicos Ahora sí De lejitos Para que me vean Bien Bien en maquillaje Chicos Que les puedo decir Estoy super super feliz De que mi paleta Siga funcionando De que mi paleta Siga pigmentando Que no esté dura Que no esté modosa Que no esté seca Que siga casi Que siga casi Como cuando la compré Ustedes vieron Tengo bastante sombra Castadita Es esta 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 Y hay algunos Que ya están Por verse La charolita La latita De abajo Que fueron Los Los que más He usado En el tiempo Les confieso Que tenía Como dos años Aproximadamente De no usar Esta paleta Y Estaba Con un poco De miedo Que esto Ya no sirviera Pero sigue sirviendo Y eso me alegra Mucho Elsa De Beauty to Action Fue Mi primer paleta Que yo compré Es mi princesa Favorita Son Ustedes no se imaginan Cuando anunciaron Que iba a ver Frozen 2 Yo la esperé O sea Conté los días Marqué los días Para ver esa película Amo Esto fue Amor A primera vista Cuando Yo vi La paleta Y Es amor Del bueno Chicos Porque conforme Ha pasado el tiempo Conforme han pasado Los años Yo sigo amando A Elsa Él El El Pasar del tiempo No ha cambiado Mi amor Por ella Yo sé que la tuve Un poquito Lejadita Porque estaba Usando Otras paletas Pero Mi amor Por ella Sí Y estoy muy Muy feliz Que siga funcionando Otra cosa Es que les quería comentar Beauty to Action Ha cambiado Su formulación Yo compré Elsa Luego me regalaron Ana Alicia Yo la compré Luego me regalaron Anette Y así Entonces yo les puedo Decir a lo largo De este tiempo Que Beauty Creation Empezó aquí Y fue subiendo Fue subiendo Sus formulaciones Han mejorado Muchísimo Cada día Está mejor Cada día Entonces supongo Que Las nuevas Como es una Paleta De su colección Permanente Supongo que Ahora Ya las nuevas paletas Que van sacando Ya es con la formulación Actual Y pues Buenísimo Porque Como les digo Han mejorado No es que antes Estuvieran mal Sino que No era La calidad Que tienen Hoy en día Bueno chicos Ya hablé demasiado Entonces Es hora De cerrar Este video Les agradezco A todos los nuevos Que se han integrado A esta pequeña familia También Les recuerdo Chicos Suscríbanse A este canal Si no se han suscrito Si es la primera vez Que vengan A esta lora Hablar y hablar Suscríbanse Mi canal es Súper coreado Y les apuesto Que por lo menos Van a encontrar Un video Que les interese No importa Si son niños Niña Adultos Jóvenes Adulto mayor Aquí van a encontrar Algo que por lo menos Les interese Bueno chicos Me despido De ustedes Enviándoles Un beso Hasta donde estén Y donde más les guste Nos vemos En un próximo Video Bye